Otra de las bonitas grabaciones del señor Gustavo Cota y Tiranos, hoy acompañados de los amigos de Relampaguitos, grabaciones de finales de 1998, se llama Creí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo. Te quiero a ti, canté la ilusión de mi anhelo, y hubo sol en mi cielo, y al día de vivir. Después, mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo. Te quiero a ti. Ay, mi amor. 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 Por eso es, mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero a ti Como yo te quiero a ti Como yo te perdí Como yo te perdí Como yo te perdí Como yo te perdí Te quiero a ti Pero te perdí Gracias por ver el video